Como taparte los oídos No me escuches más Como secarte los ojitos Por verme llorar Como quitar la empatía Que sientes por mí Como sanarte las heridas Que fueron por mí Se me acabaron las promesas No me creas más Estoy huyendo y escondiendo No me escuches más Y hoy a tus planes, tus ideas Te las destruí Sigo buscando de tu ausencia Porque estás aquí Si cada decisión es una decepción Si cada amanecer te rompo el corazón Cómo expresar que sí te quiero Que sí te quiero yo Si cada decisión es una decepción Si cada amanecer te rompo el corazón Cómo expresar que sí te quiero Que sí te amo Cómo expresar que sí te quiero Quiero volver a ti Y poder sonreír Quiero volver a ti Mi amor Quiero volver a ti Y poder sonreír Y poder sonreír Quiero volver a ti Quiero volver a ti Sálvalo Quiero volver a ti